Shibai se encuentra regenerando las heridas de su espalda, pero Kawaki no lo va a permitir y se lanza para impedirlo, Shibai logra esquivarlo, Boruto le dice a Kawaki, que ataque de nuevo a Shibai, Kawaki se prepara convirtiendo su brazo en una guadaña, lanzándose hacia donde se encuentra Shibai, atacándolo varias veces con su guadaña, causando varias explosiones, en ese momento Shibai detiene el ataque de Kawaki, pero él solo se encuentra distrayéndolo, mientras que Boruto ataca directamente hacia la espalda de Shibai, lográndolo herir con su katana, Naruto se da de cuenta que solo lo lograron herir solo un poco, Shibai se encuentra elevado en el cielo, estando muy enojado con Boruto y Kawaki, ya que lograron sorprenderlo, no volverá a caer más en su juego, Boruto debe aumentar más su poder, ya que la herida que le hizo a Shibai no fue lo suficiente profunda, en ese momento Momosiki le entrega un poco de su poder a Boruto, para que se vuelva más fuerte.